Bienvenidos a este seminario web diseño electromecánico orientado a productos de consumo con SOLIDWORKS ELECTRICAL. Mi nombre es Priscila Grados Duque y soy ingeniera de aplicaciones aquí en DMD. Estoy a cargo de la parte de SOLIDWORKS ELECTRICAL y SOLIDWORKS PCB. Ok, los puntos que vamos a ver en este seminario son cuáles son esos retos que tenemos durante nuestro proceso de diseño, qué es SOLIDWORKS ELECTRICAL y vamos a trabajar con la creación de un proyecto. Bien, partamos por ver cuáles son esos retos al menos orientado al diseño de productos de consumo. Y partamos por definir qué es un producto de consumo. Un producto de consumo es cualquier cosa que sirva para satisfacer una necesidad en particular. Podemos dividirlos en productos de consumo tangibles e intangibles. Tangibles, pues son aquellos productos como, por ejemplo, una cámara, un reloj, un teléfono celular, un dron, por ejemplo. Y por otro lado, los intangibles, pues son aquellos que van más enfocados a algún servicio que cubre alguna necesidad en particular. Los retos que tenemos actualmente en el diseño de este desarrollo de productos son los siguientes. Y de hecho, no solo se enfoca al diseño de productos de consumo, es prácticamente a cualquier desarrollo de un proyecto. Desde luego necesitamos aumentar la velocidad de desarrollo de nuevos productos. Es decir, lanzarlos con un mejor tiempo al mercado. Otro de los retos es qué comunicación es la que tenemos con nuestros clientes. Es decir, si realmente estamos generando productos que les aporten valor a ellos. Otro de los retos, y últimamente, pues uno de los más comentados, es que necesitamos crear también diseños más sustentables, es decir, más amigables con el medio ambiente. Y por otro lado, necesitamos el desarrollo de productos y cada vez se vuelven, de hecho, más complejos. Precisamente cuando entramos a diseños más complejos, es cuando necesitamos herramientas que nos permitan potencializar toda esta parte. Y es precisamente ahí donde entran herramientas poderosas como SolidWorks y SolidWorks Electrical, que nos permiten tener una mejor colaboración y llevar al máximo nuestro proceso de diseño, llevarlo a cabo de una forma más eficiente. Entonces, ¿a qué retos te enfrentas actualmente en el diseño eléctrico de tus productos? Precisamente por todos esos retos, es que surgen herramientas como SolidWorks Electrical. Bien, ahora, ¿qué es SolidWorks Electrical? SolidWorks Electrical es la herramienta de diseño eléctrico inteligente. Nos ayuda a construir diagramas eléctricos esquemáticos y unifilares. Y uno de sus focos fundamentales es que nos permite tener una colaboración en tiempo real con SolidWorks. Es decir, ahora todo mi diagrama, todo mi esquema eléctrico, lo puedo pasar a una colaboración con SolidWorks y visualizarlo en 3D. SolidWorks Electrical me permite tener una colaboración multiusuario, es decir, que varios usuarios trabajen pues de forma colaborativa, que precisamente todos sigan el mismo estándar, ¿no? Y que no cada quien tenga un estilo de dibujo, por ejemplo, distinto. Los licenciamientos que tiene SolidWorks Electrical son los siguientes, SolidWorks Electrical Schematic, que nos ayuda al desarrollo de diagramas en 2D, y SolidWorks Electrical 3D, que toda esta información del diagrama, pues nos permite trabajarla dentro de SolidWorks. Y a partir de ahí, generar rutas de cableado, por ejemplo. Son dos tipos de licenciamientos separados y hay un tercero que mezcla ambos. Pero bueno, sin más, vamos a entrar de lleno a esta clase. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a realizar el proceso de un proyecto en SolidWorks Electrical, pero lo vamos a empezar desde cero. Entonces vamos a ver dentro de Electrical cómo creo un proyecto, cómo inserto cables y símbolos, cómo genero el etiquetado, y al final cómo puedo pasar toda esa información a un modelo 3D y generar un ruteado, y finalmente generar sus reportes. El ejemplo con el que vamos a estar trabajando es precisamente ese drone. El objetivo es hacer su diagrama y representar las conexiones en 3D de sus motores. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Les recuerdo que este seminario web en particular es una clase básica del uso de SolidWorks Electrical. Les va a ayudar bastante a los usuarios que apenas están empezando en su uso, y también les va a ayudar a aquellos usuarios que quieran saber pues en qué consiste el software, o cuál es el flujo de trabajo que debemos de seguir. Bien, desde luego el primer paso es aperturar SolidWorks Electrical. Siempre que lo aperturamos me va a mostrar este recuadro que se llama Project Manager. Aquí me muestra el listado de todos mis proyectos, y evidentemente desde esta opción puedo crear un proyecto nuevo. Así que voy a ir a la opción de nuevo proyecto para iniciar de cero. Cuando vamos a crear un proyecto nuevo, me va a preguntar cuál es el tipo de plantilla que quiero utilizar. Por default, SolidWorks Electrical trae precargadas las plantillas pues de trabajo más usual, como por ejemplo el estándar de trabajo de ANSI, si queremos hacer diagramas americanos, o GX si queremos trabajar con diagramas de estilo europeo. También incluye GIS, estándar los japoneses y chinos. En este caso yo tengo dado de alta una plantilla especial para este seminario que he denominado plantilla. Así que seleccionamos en este caso esa plantilla. Cuando inicie un proyecto me va a preguntar cuál es el nombre que le quiero asignar. En este caso voy a colocar el nombre de DroneWebinar, y bueno, los datos que vienen en la parte inferior los voy a dejar en blanco, pero todos estos datos me ayudan a asignarle cuál es la oficina de diseño y a qué cliente estoy orientando este proyecto. Voy a dar clic en OK, y va a empezar a hacer la configuración de este proyecto y de esta plantilla. Muy bien, aquí ya ha terminado. Podemos ver que mi proyecto se ha creado del lado izquierdo. Ahora, si eres nuevo en el uso de SolidWorks Electrical, te explicaré brevemente cómo está configurada la interfaz. Tengo un panel superior que se llama barra de comandos, que es donde tengo pues todas mis herramientas para empezar a hacer el diseño. En los costados tengo mis paneles acoplables o paneles laterales, que en este caso es mi panel de documentos, y del otro lado voy a tener un panel de propiedades. Y desde luego toda esta zona gris es mi área de trabajo. Bien, esa plantilla que estoy utilizando contiene estas cuatro hojas, estos cuatro dibujos. Observo que tiene, por ejemplo, una hoja ya predefinida para la portada, una hoja que es de reportes y que en este caso me está sirviendo para mostrar la lista de dibujos. Tengo una otra que está denominada página de fuerza y otra página de control. Evidentemente están en blanco porque apenas estoy empezando con la elaboración de mi proyecto. Bien, y otra opción más que tengo en toda mi interfaz es en la parte inferior. Observen que tengo opciones, por ejemplo, de rejilla, de orto o de habilitar snaps. Esta es mi barra de estado y desde aquí puedo configurar mis parámetros de dibujo, es decir, si quiero que se vea o no una rejilla, o modificar los saltos que da el puntero cuando estoy trabajando. Bien, ya creé mi proyecto, en este punto lo tengo en blanco. Vamos a empezar a insertar símbolos. Hay varias formas de hacerlo en Electrical. Voy a utilizar este primer método que está en el panel lateral derecho, que es un acceso rápido para buscar símbolos. Aquí tengo un buscador que me permite buscar rápidamente algún elemento. Por ejemplo, yo voy a partir por insertar los motores para mi dron. Y, únicamente, tengo que arrastrar y soltar ese motor sobre mi dibujo. En automático salen las propiedades de dicho símbolo. Y voy a dejar las propiedades tal como están con ese número de etiqueta y con ese nombre, M1. Y en la siguiente pestaña voy a asignar cuál es el número de parte que tiene este motor. Tengo un buscador y tengo una vasta librería dentro de Solidworks Electrical donde, pues, puedo buscar todos los números de parte que voy a utilizar. En este caso, este es el motor que voy a requerir. Y listo. Observen que cuando ya le asocio un número de parte, ya me muestra más propiedades como el nombre de cada pin, etc. Bien, ahora, para este arreglo del dron que vamos a hacer, ya tengo motor. Ahora voy a insertar un símbolo para su controlador de velocidad. Esta vez voy a ir a la pestaña Esquema, Inserción de símbolo. Y voy a buscar el controlador de velocidad que requiero. En este caso, puedo buscarlo por nombre o puedo buscarlo a lo mejor por fabricante si es que ya lo tengo dado de alta de esa forma. Bien, en este caso lo estoy buscando por descripción. Ya lo encontré. Simplemente lo vamos a insertar. Voy a colocarlo alineado a mi motor. Y en este caso voy a modificar la etiqueta. En lugar de J1, voy a colocar ESC. Y de nueva cuenta, vamos a añadir el número de parte que le corresponde. Voy a quitar los filtros y voy a buscar el fabricante que necesito para añadirle su número de parte. En este caso, es fabricante T-Motor. Una vez que lo ubique, veo que aquí ya me da el número de parte y simplemente lo agrego para utilizarlo aquí. Ahora, todo este arreglo va a ir conectado hacia un bloque de distribución y ese a su vez va a ir hacia un controlador. Voy a seguir el mismo método de insertar símbolo y vamos a buscar ahora el símbolo de ese controlador. En este caso, lo tengo almacenado como Power Distribution Block. Y también lo voy a colocar a esta altura. De igual forma, vamos a buscar su número de parte. En este caso, el fabricante que estoy buscando es 3DR. Es el fabricante 3DR. Y vamos a buscar ese Power Distribution Block. Si observan, bueno, en esta ventana inferior, me muestra todo el listado de puntos de conexión que tiene ese símbolo que estoy utilizando. Cuando yo selecciono un número de parte, en esta ventana me indica si seleccioné el número de parte correcto o si sí hace match o si sí coinciden los circuitos del símbolo con los que incluye el número de parte. Voy a agregar ese bloque. Y listo. Ya tengo mis símbolos colocados. El siguiente paso es ya realizar las conexiones. Dentro de Electrical hay herramientas especiales para ello. En este caso, voy a ocupar dibujar cables múltiples que está en mi pestaña de esquema. Esta herramienta de dibujar cables múltiples, como su nombre lo dice, me permite dibujar varios cables, pero todos con características diferentes entre sí. Voy a buscar aquí en mi librería el cable que voy a necesitar. En este caso, voy a ocupar este cable que está aquí, que se llama 22 AWG. Voy a seleccionarlo y observamos en el panel izquierdo que me aparece ese grupo de cables y por cuántos está conformado. En este caso me dice que hay tres cables de distintos colores y ambos, o perdón, los tres son calibre 22 AWG. Para empezar a dibujarlos es bastante sencillo. Únicamente doy clic a partir de mi motor y los llevo hasta mi control de velocidad. Bien, ahora vamos a hacer mismo procedimiento para conectar los elementos hacia el otro lado, hacia este bloque de distribución. Por último, voy a conectar también los cables que van a ir hacia la alimentación, que en este caso tengo un grupo denominado 18 AWG que me va a permitir hacer esta conversación. conexión. Y listo. Como pueden ver, la inserción de símbolos o los símbolos al menos no son solamente bloques si tienen cierta inteligencia y los cables también no son simplemente líneas. Por ejemplo, si yo accedo a las propiedades de uno de los cables que ya están insertados, podré notar que aquí me da la información de ese cable, Por ejemplo, si me da el diámetro, qué calibre es y a qué estándar de trabajo pertenece. Entonces, pues, no son únicamente líneas, ¿no? realmente tienen información eléctrica. Ahora, ¿qué pasa después? Necesito otros tres motores más para mi dron. Aquí, bien, puedo yo realizar lo siguiente, generar una copia de este circuito que ya está colocado y puedo utilizar mis herramientas de Windows, ¿no? Literal, con un control C y control V, puedo colocar otro arreglo más aquí y siempre voy a tener la certeza de que no se van a duplicar etiquetas. Si observan, pegué, copié y pegué ese arreglo de M1 y se pegó con la etiqueta M2, es decir, no se duplican jamás las etiquetas. Ese es un método que puedo utilizar, por ejemplo, ahorita que estoy en este mismo diagrama, ¿no? Hay otro método más que se llama macros que está ubicado en mi panel lateral derecho. La herramienta macros me permite almacenar partes de un circuito. Vamos a ver cómo funciona. Voy a crear un nuevo grupo, voy a denominarlo macro macro webinar y lo que estoy haciendo aquí es crear una nueva clasificación y esta herramienta de macros es como tener una biblioteca de favoritos o de circuitos favoritos a la mano. Vamos a ver cómo funciona. Este circuito yo lo necesito realizar, vamos a suponer, en este proyecto o a lo mejor en otros proyectos más. Puedo almacenar solo este segmento, únicamente arrastrándolo y soltándolo sobre esa clasificación. Me va a preguntar cómo quiero denominar a ese macro, le voy a colocar circuito del motor y si observan, ya se ha dado de alta un nuevo macro, me da la vista previa de ese elemento y lo importante de esta herramienta es que este circuito lo puedo reutilizar en este proyecto o queda guardado en esa biblioteca para todos mis demás proyectos. Eso me va a ahorrar bastante tiempo de diseño, no voy a tener que generar el circuito de cero cada vez que lo utilicen, ya se queda guardado. Para volverlo a reutilizar es el mismo procedimiento, únicamente arrastramos y soltamos sobre la hoja. e igual tengo la certeza de que no se van a duplicar etiquetas. Voy a agregar el último motor que nos hace falta. Y listo. Ahora ya tengo prácticamente mis circuitos, mi circuito de los motores van a un bloque de distribución. Ahora nos vamos a pasar a la página de control. Bien, ya tengo mis motores, tengo ahí un control de velocidad, pero todavía me falta un controlador general que se llama controlador de vuelo para mi dron. Entonces, vamos a insertar ese nuevo símbolo. Me voy a la opción de inserción de símbolo y voy a buscar aquí el nombre de ese elemento. En mi caso se llama Fly Controller. Vamos a seleccionarlo y ubicarlo aquí en el esquema. Vamos a buscar también su número de parte. en este caso el fabricante de ese controlador se llama ArduPilot. Ya lo tengo agregado aquí en mi librería. Y listo. Ahora, aquí entro en un dilema. Necesito que de este bloque de distribución salgan unos cables que van a ir conectados hacia este controlador. Por suerte, dentro de SolidWorks Electrical tenemos una herramienta que se llama Flechas de origen y destino. Vamos a ver cómo funcionan. Paso 1. Vamos a dibujar los cables que deben de salir de este arreglo. De nueva cuenta vuelvo a mi herramienta de dibujar cables múltiples y voy a seleccionar todo mi grupo de cables. En este caso, está conformado por cinco conductores de la herramienta de distintos colores, todos 22 AWG. Y voy a sacarlos directamente del bloque de distribución. Ahora voy a hacer el mismo procedimiento, pero ahora en mi página de control también vamos a dibujar los cables que llegan a conectarse ahí. Básicamente utilizando el mismo procedimiento. y listo. Por ejemplo, ya tengo las puntas de mis cables ahí colocadas y también en mi página 4. Si yo quiero indicar que estos cables van conectados a la siguiente página, ocupo el comando flechas de origen y destino ubicado en la pestaña esquema. Estas flechas de origen y destino las llamo yo que son prácticamente a prueba de errores. Vamos a ver cómo funcionan. Tengo dos vistas de las dos páginas que necesito interconectar y con la opción Single Insertion puedo ir conectando o indicando qué cable se conecta con cuál. Por ejemplo, vamos a conectar el cable azul con el cable azul en la siguiente página donde está el controlador. Observen que si yo erróneamente quisiera mandar el cable azul hacia donde va el cable amarillo, por ejemplo, no me deja seleccionarlo. Es decir, este comando es a prueba de errores, solo me va a dejar seleccionar los cables con las mismas características. Es decir, de esa forma me evito que a lo mejor esté mandando un circuito que viene a 120, por ejemplo, a uno de 24. Lo siguiente es que vamos a continuar agregando las flechas de origen y destino para los otros elementos. este en particular es uno de mis comandos favoritos. Facilita mucho el trabajo y tiene una cualidad también bastante interesante. En lugar de que yo vaya buscando hacia qué página va y vaya abriendo todos los documentos, tiene un hipervínculo que me permite ir hacia donde va conectado este cable. De esa forma se agiliza mucho ese proceso de diseño y de estar navegando en mi diagrama. Ok. Bueno, ya tenemos buena parte del diagrama finalizado. No nos ha tomado mucho tiempo el dibujar este diagrama. Ahora vamos a ver cómo se genera el etiquetado de los cables. Vamos a suponer que hasta aquí se terminó este proyecto. El etiquetado de cables se lleva a cabo de una forma sencilla. Dentro de la pestaña procesos tengo mis opciones para numeración de cables. Simplemente selecciono el comando y ese proceso de etiquetado si observaron lo realiza en forma automática. Es decir, no me fui etiquetando o escribiendo manualmente cada una de las etiquetas. Ya lo realizó de forma automática. Bien, ya tengo mi diagrama terminado. Ahora sí, ¿cómo se da esta colaboración con SolidWorks? Es decir, ¿cómo puedo haber representado esto en un ensamble 3D? Bien, vamos a llevarlo a cabo. Dentro de SolidWorks Electrical, en mi pestaña procesos de igual forma, tengo la opción de añadir un ensamble de SolidWorks a este proyecto. Voy a dar clic ahí y observen que se ha creado un ensamble, en este caso lo denominó Tablero Eléctrico Principal. Vamos a modificar las propiedades y vamos a colocarle otro nombre. En lugar de eso, vamos a ponerle Drone. Y desde aquí, una de las ventajas interesantes y de colaboración que tiene es que desde aquí puedo abrir el ensamble. Desde luego, este ensamble que agregamos se da de alta en blanco. Ahorita que lo aperturemos, pues vamos a notar que va a estar vacío. Y bien, ahora me encuentro en Solidworks. Si observan, se aperturó ya toda la ventana de Solidworks. Y ahora me encuentro con el comando habilitado de Electrical 3D. Cuando usamos Electrical 3D, se aparece este complemento adicional dentro de Solidworks, donde me da todas las herramientas especiales para un ruteado en 3D. observamos que del lado izquierdo también me muestra mi panel de Solidworks Electrical y desde aquí también yo puedo tener acceso a mi diagrama, pero únicamente puedo visualizarlo pues nada más gráficamente, es un mero visualizador, es decir, desde aquí no puedo hacer ediciones a mi diagrama. y bueno, y observo también que del lado izquierdo me aparece el listado de todos los componentes que fui cargando en Electrical. Bien, en este caso recordemos que estamos trabajando con un drone, vamos a insertar el ensamble de ese drone, me voy a la opción de insertar, insertar componente, pieza de ensamble existente, y voy a buscar en qué parte de mi escritorio o de mis documentos está el drone que voy a utilizar, en mi caso el archivo es este de aquí, voy a empezar a cargar ahí la pieza y únicamente lo voy a situar aquí en el centro, y listo, voy a facilitar aquí las opciones para visualizarlo y ya está, bien, ya tengo aquí mi modelo y mi ensamble del drone, esta es la forma de cómo empiezo ya a relacionar mi proyecto de electrical ya con un ensamble que está creado, ¿no? En este caso vamos a empezar a insertar los componentes que necesito, por ejemplo en este drone los motores ya están insertados ya están aquí colocados los motores brushless podemos visualizarlos aquí y estos motores si observamos ya tienen puntos de conexión estas flechas que se observan ahí son los tres puntos de conexión que tiene ese motor vamos a insertar los controladores de velocidad que vamos a ocupar puedo hacerlo desde esta opción de insertar componente pieza y ensamble existente y voy a ubicar en donde está almacenado ese control de velocidad por ejemplo ahí ya lo ubiqué ese control y lo voy a ubicar más o menos esta altura ahorita lo voy a acomodar observen que también este este control ya tiene los puntos de conexión añadidos aquí únicamente lo voy a ajustar y voy a tratar de situarlo en este hueco en este ejemplo y para fines prácticos voy a hacer el ejemplo únicamente con un motor sobre todo por cuestiones de tiempo bien ahora ya tengo mis piezas 3D ya tengo mi ensamble pero cómo hago realmente esa asociación es decir cómo le indico a este motor pues que se trata del motor 1 que tengo insertado en mi diagrama bien vamos a hacer un proceso de asociación del lado izquierdo en mi panel de componentes voy a identificar en dónde está mi motor M1 doy clic derecho sobre él y tengo la opción de asociar de esta forma me permite decirle a esta pieza 3D que se trata del motor M1 aquí le indico que sí lo quiero asociar con la parte 3D y listo y voy a hacer el mismo procedimiento con mi control de velocidad en este caso está denominado como ESC1 mismo procedimiento de asociar y listo ahora sí estos componentes ya saben cómo van a ir conectados ya jalan la información directamente desde el diagrama ahora el siguiente paso que vamos a hacer es generar el ruteado de cables desde este punto hacia el motor ¿cómo lo vamos a realizar? bueno dentro de las opciones de Electrical 3D tengo mi opción para crear una ruta de conexión ocupo este comando para que yo le pueda indicar al cable cuál es la trayectoria que debe de seguir para conectarse hacia ese motor cuando ya di clic en crear ruta de conexión ya puedo empezar a trazar una trayectoria por ejemplo no sé voy a partir desde donde está este controlador empiezo a trazar la trayectoria en este caso quiero que venga que salga de aquí venga hacia abajo luego regrese hacia esta parte y a lo mejor acá lo que necesito indicar es que quiero que todo el cableado para este drone se vaya por la parte inferior por ejemplo ahí puedo ver cuál es la trayectoria que voy delimitando en si el software podría realizar este ruteado en automático sin necesidad de que yo le indique por qué camino debe de seguir sin embargo hago esto pues porque obviamente ya en un trabajo real nosotros necesitamos ir previniendo interferencias como en este caso bien ahora únicamente voy a terminar de trazar esta ruta hacia el motor y voy a indicar que debe de salir hacia arriba listo en este punto estoy sobre un croquis 3D que es donde estoy trazando mi ruta de conexión el trabajo es igual que como lo haría con solidworks ir trazando una línea la trayectoria que quiero que siga mi cable en este croquis 3D salgo del croquis y el último paso pues es generar la ruta de conexión dentro de electrical 3D tengo mi comando para rutear cables tengo opciones de ruteado distintas en este caso voy a dejar habilitado solidworks root que es la que me muestra el calibre del cable en 3D y únicamente voy a seleccionar que se rutee o que se conecte este motor en este punto todavía no me interesan los otros elementos lo selecciono y doy clic en aceptar en este punto el ruteado de cables lo va a realizar de forma automática todo en base a las opciones de nuestro diagrama eléctrico en 2D esa es una de las ventajas más sobresalientes del software permite generar estas rutas en 3D y de esa forma prevenir algún tipo de interferencia ahora esto no solamente me permite esa parte de prevenir interferencias sino que también me va a permitir pues saber cuánto cable voy a utilizar en mi proyecto bien podemos ver que ya se ha generado el ruteado va siguiendo la trayectoria que le he delimitado yo le dije que quería que viniera desde ese punto y que siguiera esta trayectoria hasta llegarse a conectar al motor voy a ocultar algunos elementos aquí para facilitar la vista listo entonces esa es una de las ventajas más sobresalientes que tiene la herramienta ahora yo les decía esto me aporta que me va a permitir generar un reporte de hecho lo puedo hacer desde aquí primero pues del listado de materiales que estoy utilizando en mi proyecto y listado de cables y de conexiones punto a punto vamos a generar estos reportes para que podamos visualizar cómo cómo lucen ya generados observen que la generación de reportes listados de materiales y listados de conexión punto a punto se realizan en forma automática aquí ya terminamos de generarlos y los podemos abrir desde aquí mismo desde solidworks por ejemplo vamos a abrir el listado de materiales observamos que ya me coloco el listado de todos los materiales que están en mi diagrama en este caso divididos por fabricante podemos ver también que tengo mi listado de cables en este caso tengo mi listado de conexiones punto a punto es decir me indica de qué componente a qué componente va cada cable qué etiqueta tiene ese cable y cuál es el calibre al final en este caso sólo cableamos ese motor por ejemplo pero me da la sumatoria total de cables por ejemplo de ese cable calibre 22 que utilizamos para conectar el motor al controlador me está dando aquí la longitud de ese tramo de cable que acabamos de rutear y al final me va a lanzar una sumatoria total de todos los cables muy bien ahora ya tenemos generado ya vimos cómo insertar el ensamble cómo rutarlo finalmente vamos a volver hacia electrical y vamos a generar mi diagrama pues en un pdf ya vamos a suponer que vamos a realizar el entregable y con ello habremos finalizado este proyecto dentro de electrical yo puedo importar y exportar diagramas en este caso voy a exportarlo hacia un archivo pdf también podría hacerlo hacia un dwg por si tenemos clientes y usuarios pues que estén trabajando con autocad y pues que también quieran visualizarlo en este caso voy a colocarle el nombre de diagrama drone y lo voy a colocar en mi escritorio me va a pedir si quiero actualizar los dibujos a la última a la última revisión voy a darle clic que sí y va a generar este diagrama en automático también observemos que ya me abre mi archivo pdf ya me da toda la lista de documentos actualizada con la lista de materiales que acabamos de agregar por ejemplo me da el diagrama y lo interesante dentro de este pdf es que los hipervínculos continúan activos por ejemplo si yo quiero saber hacia dónde va este cable azul doy clic sobre la flecha de origen y destino y me direcciona hacia la página en donde va conectado es decir esta conectividad incluso la podemos tener aquí en mi pdf y bueno creo que hemos llegado al final de este webinar por cuestiones de tiempo pues únicamente vamos a dejar generado el cableado para uno de los motores el procedimiento para los otros pues sería el mismo y bueno hemos llegado al final de este seminario web hemos visto la creación de este proyecto desde cero ya vimos cómo insertamos símbolos como los cableamos cómo etiquetamos y además cómo lo relacionamos ya con un modelo 3D y cómo generamos la documentación muy bien ahora vamos a pasar a la sección de preguntas si tienen alguna duda comentario o sugerencias de algún webinar que quieran ver en alguna otra ocasión la pueden hacer en este momento ok me preguntan por ejemplo en el diagrama ya aparecen los puntos de conexión cómo se dan de alta te refieres a los puntos de conexión en la pieza o en la parte ya en el 3D ok muy bien excelente pregunta vamos a realizar un ejemplo es más en lo que realizan algunas otras preguntas bien voy a volver aquí a solidworks voy a cerrar este ensamble ya voy a cerrar y guardar los cambios en efecto en este ensamble mis motores ya tenían los puntos de conexión añadidos vamos a hacer un ejemplo añadiendo puntos de conexión a algún otro elemento el paso uno es tener abierta una parte de solidworks voy a buscar alguna parte que tenga por acá por ejemplo puede ser con este de aquí ok por ejemplo lo más usual que van a hacer es que descarguen alguna parte y como es mi caso está en un formato step primero aquí voy a disolver algunas operaciones para darle tratamiento a esta pieza y que me permita ver toda la complejidad de la misma bien voy a quitar algunos elementos por ejemplo esta pieza en step ya tiene aquí algunos cables añadidos voy a ver si se los puedo quitar desde estas opciones parece que sí por ejemplo vamos a borrar esto pero ahorita estoy adecuando únicamente esta pieza y la voy a guardar ya en un formato de solidworks como parte de solidworks la voy a poner en mi escritorio para que la identifique rápidamente y listo ahora como le añado puntos de conexión a este elemento por ejemplo bueno aquí ya tiene unos pines colocados vamos a añadirlos por ejemplo sobre esta área vamos a suponer que los puntos de conexión que voy a añadir van a estar sobre esta parte paso uno es tener abierta tu pieza o tu parte de solidworks la siguiente es ir a la pestaña herramientas solidworks electrical y electrical component wizard este es el gestor que me permite configurar ese tipo de piezas y partes empieza a cargar el routing library manager y ahí me van a aparecer esas opciones dice añadir puntos de conexión y me va a dar varias opciones en este caso voy a seleccionar esta opción llamada c point from manufacture part es decir que quiero añadirle puntos de conexión en base a un número de parte que ya está dado de alta selecciono agregar me va a abrir un panel del lado izquierdo y aquí yo puedo buscar el número de parte con el que quiero agregarle los puntos de conexión por ejemplo vamos a buscar en este caso ese es un unidad de gps voy a buscar este aquí este su número de parte aquí está por ejemplo es este no se llama x4r aquí me da la información de cuántos puntos de conexión tiene en este caso son cuatro lo selecciono me deja habilitada esta opción de las terminales y aquí únicamente yo voy a seleccionar la superficie sobre la que voy a añadir ese punto de conexión doy clic en esa área me va a decir que va a crear un punto un sketch un punto de croquis y en este caso voy a colocar cuatro puntos de croquis lo siguiente es que ahora estos cuatro estas cuatro terminales la selecciono y doy clic en aceptar para que empiece a colocar en automático esos puntos de conexión y listo bueno aquí empieza a cargar esta librería de rutina otra vez listo podemos ver que hemos añadido correctamente esos puntos de conexión cuando ya me aparecen aquí negritas y aparecen estas flechas este es el indicativo de que los puntos de conexión ya están añadidos simplemente salgo del comando vuelvo a mi librería de routing aquí ya me va a dar la actualización de que ya añadí esos puntos de conexión y listo bueno aquí está terminando de cargar pero cuando ya se han añadido estas flechas es cuando ya están los puntos de conexión y el procedimiento sería como lo veíamos hace rato de que insertamos esta parte y la asociamos con la etiqueta que nos aparezca ahí espero que eso haya respondido a la pregunta de cómo le añadimos los puntos de conexión luego preguntan también cómo cómo la configuración de las tablas donde aparece la información de los cables esa es una pregunta muy buena electrical ya tiene precargados diferentes plantillas para reportes ya tiene plantillas para listados de materiales para listados de cables toda esta información pues la jala directamente desde el diagrama y todas esas tablas están generadas en base a un lenguaje de sql en electrical nosotros ya ya tenemos esos reportes de hecho voy a voy a aperturar lo que ya tenemos esas plantillas predefinidas podemos por ejemplo que agregar algún otro reporte y aquí me muestra todos los tipos de reportes que puedo agregar listados de cables ordenados de distinta forma listados de puras etiquetas de cables etcétera este listado de etiquetas de cables por estilo de línea me muestra las conexiones punto a punto las etiquetas etcétera yo puedo acceder desde aquí a las propiedades y añadir alguna otra columna adicional por ejemplo aquí en la sección de columnas están todas las que incluye ese reporte si yo quisiera añadir alguna adicional tengo opciones como esta column management y aquí yo puedo activar otra casilla que quiero que me muestre también en ese reporte no sé si eso también responde a una pregunta que me hacían por ahí bien voy a continuar leyendo las otras preguntas ya las aquí las tengo ok ok muchas gracias por los comentarios también solicitan algún otro webinar donde se vea el mismo procedimiento pero con un tablero eléctrico no por ejemplo con una banda transportadora por ejemplo cuando inserté cuando inserté mi componente en el ensamble dice por ejemplo que lo roté y preguntan si no detecta ya en automático pues cuáles son esas esas entradas o salidas bien si las detectan automático digo nosotros cuando configuramos esa pieza pues indicamos dónde va a estar cada terminal de ese componente el software si tiene la facultad y la habilidad de generar este ruteado y esta conexión en automático solo que nosotros pues le ayudamos a que esta ruta pues sea la más la más adecuada por eso yo roté mi pieza procurando que las terminales de los componentes pues quedaran en una vista más fácil para conectarse hacia el motor y luego tracé una ruta de conexión para pues indicarle por dónde se debe de ir el cable luego preguntan también dice una vez que generamos el etiquetado en automático puedo modificarlo en caso de que se requiera si de hecho podemos podemos modificarlo por ejemplo no sé si este etiquetado no me gusta o quiero cambiar el estilo tengo herramientas dentro de mi pestaña procesos renumerar cables y desde aquí puedo eliminar las etiquetas todas las que se hayan colocado por ejemplo en este caso borramos todas las etiquetas o si o puedo volver a renumerar todo mi esquema otra vez por si a lo mejor añadí nuevos elementos y quiero que se etiqueten también todos y vuelve a generar el etiquetado ok me preguntan también por acá donde donde pueden contactarme en caso de ser necesario que bueno que me lo recuerdan bien si tienen dudas con respecto a solidworks electrical en cuanto a costos en cuanto a dudas acerca de la capacitación también también impartimos capacitaciones del software pueden contactarme por este medio ese es mi correo electrónico pueden escribirme por ahí para cualquier duda del software o alcances también o si quieren ver algún otro ejemplo distinto ese es mi correo mi número celular y mi teléfono de oficina y mi extensión cualquiera de esos medios es correcto para contactarme si tienen dudas de costos capacitaciones talleres o más asesorías acerca del tema también si tienen alguna otra pregunta acerca del software pueden realizarla por este medio o si también tienen sugerencias para futuros webinars también las pueden anotar la idea es que siempre les estemos brindando material de provecho para ustedes ok bueno creo que ya no hay más más preguntas acerca del webinar les agradezco mucho que se hayan conectado si por ahí me estaban comentando que bueno estuvo buena la explicación dice pero hay que darle más tiempo para ver todo el ejemplo con más detalle claro igual próximamente de hecho vamos a subir una serie de este de este mismo ejemplo pero toda la serie con el desarrollo entonces igual para que si lo quieren ver ahí con más detalle o incluso ustedes también quieren hacerlo como a modo de taller pues ahí también vamos a estar subiendo información y también voy a estar subiendo un blog acerca de este webinar para que ahí lo puedan consultar también y bueno pues de mi parte es todo les agradezco mucho el que hayan estado presentes y que tengan un excelente día de mi de mi Gracias por ver el video.